Arrancamos con la información de Guatemala, Guatepeor, pues llegan dos cercanos a Peña Nieto a los cargos de impartición de justicia más importantes a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Administrativo, en donde se resuelve todo lo que tiene que ver con el actual del gobierno, en donde sabemos bien la oposición quiere tumbar el actual del gobierno federal, entre otras situaciones, denuncias en contra de gobiernos estatales, de funcionarios públicos de la oposición, pues todos ellos tendrán este control. Pues arrancamos con toda esta información, soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que la realidad, que la Cuarta Transformación tenía poca operación dentro de la Suprema Corte, porque fueron ministros impuestos desde los sexenios pasados y muchos, cuatro de los que nombró el presidente, pues traicionaron bastantes, dos. Pues arrancamos con la información, porque el presidente también mencionaba lo siguiente, lo único que podemos decir es que esperamos que la ministra ahora, Norma Lucía Piña, que llega a ser presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, que se encarga supuestamente de limpiar. El Poder Judicial actúa de una manera honesta y ética a favor del pueblo mexicano, aunque por juzgar de las resoluciones que ha tenido en contra de la Cuarta Transformación, pues va a estar ya muy del lado de la oposición. Por esto, Carlos Loret de Mola, pues, festejaba. Arranca el año del ocaso. López Obrador perdió la Suprema Corte y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los contrapesos se activan frente al aspirante a dictador. Y solamente llevamos dos días de enero, ¿no? Pues ahí están festejando que en sí, que en sí, sí le van a ocasionar, pues, disgusto al pueblo mexicano y a los proyectos de la Cuarta Transformación. Tienen mucha importancia en las resoluciones en contra de gobiernos corruptos, también en contra del gobierno federal. Por su parte, ella llega a la Suprema Corte de Justicia y que fue electa por el propio Peña Nieto para sustituir a Olga Sánchez Cordero. Imagínense desde aquel tiempo, ¿no? Esta ministra ya está en la Suprema Corte y ha votado casi todo en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación. Aquí tienen, miren, las resoluciones de los ministros. De los 18 asuntos puestos sobre la mesa por la Cuarta Transformación, la actual presidenta de la Corte habría votado a favor 3 de 18. Incluso Alfredo Gutiérrez Mena, el ministro más rico de la Suprema Corte, así señalado por el presidente, habría votado más, 4, a favor de la Cuarta Transformación. O sea, mejor que la actual presidenta, ¿no? De Guatemala a Guatepeor. Pues ahora esperemos que sí sea honre al pueblo mexicano. ¿Por qué no querían a Yasmín Esquivel? Porque ha votado 12 a favor de 18. Casi todos a favor de la Cuarta Transformación. Aquí tenemos también el cómo votaron. En el tema de reformas más importantes, por ejemplo, del Ejército Mexicano, también de las energías, reenvocación de mandato, decreto de Fuerzas Armadas, eliminación de la prisión preventiva y constitucionalidad de la consulta popular. Habría votado a favor todos. Yasmín Esquivel, a la que le hicieron toda esta campaña de difamaciones por el tema del plagio. La actual ministra solamente votó uno a favor. Imagínense cómo va a estar la Suprema Corte. Pues ahí lo tienen, tenemos que estar echando ojito. Porque a pesar de todo esto, pues la Fiscalía de la Ciudad de México habría señalado que la ministra que mencionan es cercana al presidente, no habría plagiado su tesis. Entonces aquí, pues la UNAM estaría actuando ilegalmente. Y todo esto lo utilizaron para que al fin y al cabo habrían señalado que no plagió la tesis. Ahora vámonos con el Tribunal Administrativo de Justicia, en donde se resuelve todo el actuar. Todas las demandas que tienen en contra del gobierno federal por los actos ilegales que hacen, por ejemplo, una construcción ilegal, concesiones ilegales que entregaron a privados, etc. Todo se resuelve aquí. Imagínense, ellos van a tener el control de estas soluciones. Guillermo Valls, un magistrado del grupo de Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y Felipe Calderón, es electo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. O sea que si queremos quitar, por ejemplo, del cargo a Sandra Cuevas, pues se va a este tribunal y fácilmente pueden decir, no, pues no pasa nada, que no la quiten del cargo. Por eso es importante también tener gente honesta en este tema, en este tribunal administrativo. Valls Exponda tomó protesta y estará al frente hasta el 2025. Es considerado el abanderado de la oposición y fue electo con nueve votos a favor. Pues ahí lo tienen. Incluso mencionan que este personaje, pues, fue nominado también por Peña Nieto en 2016. Es hijo de Sergio Valls Hernández, quien fue ministro de la Corte hasta su muerte en 2014. O sea, se pasan los cargos de de mano en mano, se heredan los cargos, algo que no permite la Constitución. Por eso también el pueblo mexicano no cree en la mayoría de los que están en el Poder Judicial, porque es poca gente influyente la que llega a estos altos cargos, ¿no? Pues también esta ministra de la Suprema Corte habrá llegado a favor, a propuesta de Peña Nieto, para sustituir a Olga Sánchez Cordero. Pues ahí lo tienen familia esta situación. Ahora, vámonos con lo que habría revelado la Fiscalía de la Ciudad de México, porque se les cayó el montaje al grado de Ciro Gómez Leva inventar que tienen un testigo en contra de la ministra. Al aire, Juan Carlos Rodríguez, reportero de Eje Central. El abogado Edgar Ulises le aseguró en entrevista que su tesis es la original y no la de la ministra Yasmín Esquivel, cuando los propios periodistas Álvaro Delgado se va, se asoma, lo busca en su casa de este personaje, en donde él menciona que exactamente él habría dicho lo contrario. Vamos a ver lo que sucedió. No me permitió grabarlo, solamente grabarlo en audio, y lo que él solamente dijo es que se encuentra convalesciente de una operación de cataratas que no puede recibir absolutamente a nadie, y sobre el caso específico del plagio de su tesis por parte de la ministra, o del plagio de él al proyecto de la ministra, dijo que no tenía nada más que agregar. De manera que el asunto sigue todavía en litigio justamente el día en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe elegir a su presidente o a su presidenta, entre cuyos aspirantes se encuentra justamente la ministra Yasmín Esquivel-Mosa. Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Este personaje que no se le conoce la cara, que no ha salido a los medios de información, ha dejado que difamen a la ministra. Habría hecho una declaración ante notario para reconocer que habría copiado parte de la tesis de la actual ministra, la maestra Marta Rodríguez Ortiz, y señaló que tomó varias referencias y texto de la tesis de Esquivel-Mosa, que estaba en desarrollo porque necesitaba acabar la carrera rápido, ¿no? Pues ahí lo tiene en el documento al que tuvo acceso. Sin embargo, este abogado expuso bajo protesta a decir verdad que tuvo la oportunidad de revisar y estudiar varias partes del trabajo de otra alumna e indicó que es un hecho real que puede tomar partes importantes del trabajo de ella en el año 1985 y 1986. Pues ahí lo tienen. Mientras tanto, ya tumbaron a esta ministra. Llega la de Peña Nieto y, por otra parte, el Tribunal Administrativo de Justicia también se posiciona ahí, un cercano de Peña Nieto. Después de la oposición, por eso Lore de Mola hasta lo festeja. Pues ahí está la información, familia, ¿qué le pareció? Dejen los comentarios si les gustó el video. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.